Goza con fiebre latina Que te pone calientito, con su su y su guaracha Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, fiesta brocito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Escucha bien que latina con un negro de la salsa Que te pone calientito con su su y su guaracha Ay, ay, para ti mi negra menta, ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, fiesta brochito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Baila mi son caliente, goza mi negra linda Ataca mi rubia hermosa, esta mi guarachita Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, fiesta brochito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Para que goce todo el jugador y el mundo vaya ¡Familia! ¡Familia!